¿Quién se está comiendo el queso, Daniel? ¿Qué está pasando con las madres comunitarias en Buencomienzo? Todavía no llegan a trabajar. Nuestros niños siguen en sus casas sin atención, sin educación, sin buena alimentación. Y nuestras madres, madres cabeza de hogar la mayoría, muchas en el trabajo informal, pues no tienen con quién dejar sus hijos. Y la ciudad sigue preguntándose un programa de más de 20 años, ¿qué está pasando con él? ¿Quién se está comiendo el queso? Esa es la pregunta que quisiéramos que el alcalde de esta ciudad nos contestara. Así es, Luz María. ¿Quién se está comiendo el queso? Es la gran pregunta que hoy tiene toda la gente en nuestra ciudad. Y es una pregunta muy válida porque el año pasado le entregaron a dedo la contratación a la gente de Colombia Avanza. Sí, le quisiera enviar un mensaje al alcalde, que por favor dejen de habitar en tanta demagogia discursiva. ¿Cómo usted en este tiempo va a bajar el 40% de una población docente sin empleo? Y va en este momento el programa Buencomienzo para el 20 de enero primera semana de febrero ya está operando casi en su totalidad. Y vamos a llegar a abril, estamos en abril, llega Semana Santa, entonces los operadores que no han empezado a trabajar y la atención de esos niños, ¿dónde queda? Es que ya vamos para el cuarto mes del año. De hecho no sé ni los recursos. ¿Dónde están esos recursos? Esa es la gran pregunta también, ¿dónde están los recursos? Queremos saber hoy, de una vez por todas, qué es lo que está pasando en Buencomienzo. La política pública social más exitosa de nuestra ciudad, de la cual depende el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. ¿Quién se está comiendo el queso?